¿Qué tal amigos? Hoy iremos rumbo al oriente para conocer uno de los edificios de gobierno icónicos no solo de nuestra ciudad sino de todo el país. Me refiero al Palacio Legislativo de San Lázaro. Ubicado sobre la actual avenida Congreso de la Unión, sus orígenes se remontan a los años 80 del siglo XX. De embargo, debemos ir más atrás para conocer los antecedentes tanto del Congreso como de la construcción de su nueva sede. Desde el inicio de la vida independiente, el Congreso de la Unión Mexicano ha peregrinado por diversas sedes, comenzando por el templo de San Pedro y San Pablo, pasando por Palacio Nacional y después utilizando el Teatro de Iturbide y durante el Porfiriato aspirando a tener una sede monumental la cual nunca se concretó. Y ya en el siglo XX quedándose con una nueva sede pero más modesta en la calle de Donceles. Fue hasta a finales de los años 70, durante el gobierno de José López Portillo, que en 1977 se dio una reforma política que aumentó el número de diputados nacionales de 186 a 400, por lo cual la sede de Donceles sería insuficiente y tendría que construirse una nueva, para lo cual se pensó en el oriente de la ciudad, en los terrenos que hasta entonces ocupó la estación del ferrocarril de San Lázaro y pensando también así detonar el desarrollo de toda esa zona que era considerada marginada. La ubicación de la nueva sede obedeció también a un eje urbano, la calle de Corregidora, la cual la conecta directamente con Palacio Nacional, derivado de la entonces tradición de gobierno por la cual el poder ejecutivo rendía su informe anual ante el poder legislativo y por la cual el presidente salía de Palacio Nacional directamente hacia el Palacio Legislativo, por lo cual se decidió respetar la tradición cívica y urbana de dicho recorrido para ir a presentar el informe ante el Congreso de la Unión. La obra fue encargada a los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, Jorge Campuzano y David Suárez, quienes realizaron un proyecto monumental y modernista para alojar tanto a la Cámara de Diputados como la de Senadores, así como sus oficinas anexas, biblioteca, estacionamiento, entre otras instalaciones. Sin embargo, la fuerte crisis económica de inicio desde los años 80 afectó al proyecto, el cual tuvo que ser modificado y ya no se construyó, por ejemplo, la Cámara de Senadores. El proyecto integra arquitectura y pintura, como es el caso del gran mural en relieve de la fachada principal, el pluralismo político, obra de José Chávez Morado. La fachada integra los tres colores nacionales al utilizar tesón chile rojo, mármol blanco y el citado gran mural en relieve de bronce oxidado en verde de Chávez Morado y que al centro celta el escudo nacional. El edificio posee también al interior otros murales como la historia de las constituciones de Adolfo Michiak. Y el recinto parlamentario destaca por sus dimensiones y su decoración, la cual buscaba recrear la decoración del recinto original de Donceles. Finalmente, el nuevo palacio legislativo fue inaugurado el 1 de septiembre de 1961, instalándose en él la 51ª legislatura. Sin embargo, en mayo de 1979 sufrió un gran incendio que destruyó gran parte del edificio, por lo cual tuvo que ser restaurado y reconstruido, reinaugurándose en noviembre de 1992 por el presidente Carlos Salinas y convirtiéndose desde entonces en sede del Congreso de la Unión y en escenario de la vida política e histórica de la nación, por lo cual bien vale la pena conocer y visitar dicho recinto. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta Nuestra Ciudad Fantástica. Para yoincluyo.com, Carlos Cortés.